En el día de hoy, había dos audiencias, una revisión oficiosa obligatoria que se aplazó porque a nosotros nos notificaron el día de antes de ayer y todavía al día de hoy teníamos plazo para presentar presupuesto. De hecho, habíamos hecho una solicitud de revisión a solicitud de parte y, lógicamente, entonces lo que vamos a hacer es retirarla y depositar los presupuestos para la oficiosa que se fijó para el 23 de este mismo mes. Con respecto al juicio, hubo una situación que había falta de jueces y una de las jueces que subió se inhibe en mis casos porque es mi comadre y entonces se aplazó para el día 14 del próximo mes de mayo. Fue aplazada porque una juez que compone el tribunal es comadre de un colega que defiende al imputado. Había también una revisión que fue aplazada porque hicieron una cita faltándole tiempo, están los plazos de depositar el presupuesto que se termina hoy a las 12 de la noche. Nosotros vemos algo muy coincidente y es nuestra queja. El centro de citaciones de aquí no funciona como tal. Cuando tiene que hacer una citación, deja el último día para hacerla. Nosotros no sabemos con qué propósito. Y además, si la jueza sabía que ella es tiene una relación de amistad profunda con uno de los imputados, ella sabía eso porque esa causa se ha reenviado cuatro veces. Todo eso nos llama a sospecha. Pero seguimos creyendo en Dios, seguimos creyendo en la justicia, pero ahí hay nuestra queja. ¡Gracias!